Dios atiende en Buenos Aires, no queremos comprarle nada Vende espejos de colores, después cobra las miradas Hay un pueblo presente, hay un pueblo olvidado Hay un pueblo que florece, como suyo en todos lados Dios atiende en Buenos Aires, y deciden veinte manzanas Una procesión que reza, entrando a la casa rosada Y si vos protestas, seguro te meten en cana Y si vos te fijas, nos gobiernan con hologramas Ey, 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 pará, aseguro lo llevaron preso Ey, 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 pará, a las chicas por darse un beso Son las ocho de la mañana, soy una bocina que va para la oficina La verdad, estoy amanecido, no me da vergüenza Soy borracho conocido, me tomé una botella de licor de café Miro el puesto de diarios, no sé qué hacer Estoy tan despierto que pienso y pienso En cambiar la frecuencia del tren En cambiar lo que pasa en mis pies Dios atiende en Buenos Aires, no queremos comprarle nada Vende espejos de colores, después cobra las miradas Hay un pueblo presente, hay un pueblo ocultado Hay un pueblo que florece, somos yuyo en todos lados Ey, ey, cómo será, el jardinero se revela Ey, ey, cómo será, león vegetariano te envenena Por comer Hay un pueblo que va a分享 Gracias por ver el video.